Bueno, venís a un campo complicado, lo sabíais, un equipo que lleva 8 meses sin perder aquí en su estadio, ¿qué valoración haces del punto? Bueno, nosotros todo lo que no sea ganar no nos satisface, tenemos la obligación de ganar en todos los campos donde vamos y entre todos los rivales que nos enfrentamos y bueno, pero hay que darle valor a lo que el equipo ha hecho aquí, un campo muy difícil, un campo muy complicado y bueno, pues hemos intentado adaptar a lo mejor posible a las circunstancias que aquí teníamos e intentar hacer el mejor partido que hemos podido, así que en cuanto a esfuerzo y en cuanto a sacrificio, además, porque hemos estado al nivel que yo quería que estuviésemos y un partido muy competido, un trabajo muy de fuerza y el equipo ha sabido responder también a esas necesidades. Un partido muy agravado y que también, bueno, pues, no seas fantasizada en el centro del campo, ¿no? El peligro de mirando esas caminas aficiones. Sí, bueno, cuando los equipos se meten en una lucha más física y técnica, suele ocurrir eso, suele ocurrir que en muchas partes, por todos lados, hay muchas situaciones en las que es difícil tener ritmo de juego, porque el partido se está parando cada dos o tres, bueno, porque eso lo da también un poco el tipo de partido que se ha dado aquí, ¿no? Sabíamos que si van a ir a ese partido, si nos vamos a pillar de sorpresa, tenemos que ser partido va a ser así y creo que lo hemos intentado jugar de la mejor manera que hemos podido. No sé si esa falta de ritmo también ha podido ser, porque entre semana los dos equipos han tenido sus partidos de Copa L. Bueno, yo hablo por el mío, no sé, nosotros, no creo que nos haya afectado absolutamente nada, es decir, intentamos recuperar lo mejor posible, el hecho de estar jugando el miércoles domingo no tiene por qué suponer un cansan seleccional si tienes tiempo para descansar, creo que ese ritmo de competición es muy bueno para los guardares y ya te digo, y si algo no le ha faltado al partido, yo creo que simplemente es una intensidad, lucha, pelea, es decir, yo creo que los dos equipos en el aspecto físico han rendido a un buen nivel. ¿Se han impuesto las defensas a las delanteras? Bueno, cuando los partidos acaban 0-0, sí, es una de las conclusiones que se puede sacar. Nosotros no hemos hecho hoy un partido práctico porque el campo no estaba pensando en el campo. Intentar hacer lo que habitualmente venimos haciendo con la situación que teníamos en este campo pues era muy complicado, muy difícil y íbamos a ver demasiadas facilidades al mirandés. Hemos intentado hacer lo más práctico en un sitio donde creo que es el único juego que se puede hacer. Sí, porque el callo se caracteriza por tener más posicionamiento. No, hubiera que no. Bueno, mi punto de vista hubiera sido un error porque el balón no va franco, el balón vota muchísimo, el balón no es... el mirandés también tapita muchísimo, por lo cual eso te dificulta mucho más las situaciones de control y demás. y creo que no ha hecho el partido que teníamos que hacer con el tercero del juego y nos hemos encontrado. Mister, en los últimos siete partidos el equipo no ha hecho más de un gol en ninguno de los partidos. ¿Crees que le falta bola a este Raíl Badecán? No. No, no sé. Me pregunta... ¿Qué se ha ocurrido ahora o la traía de la señalada? No, cuando ha acabado el partido. Ah, cuando ha acabado el partido. Bueno, nosotros hacemos los goles que podemos hacer y intentamos siempre ser el equipo de generarnos ocasiones que hoy también le hemos generado. Hombre, si eres capaz de meter muchos goles, mucho mejor, pero este equipo sí en algo se ha caracterizado. Por eso me extraño la pregunta, es porque nosotros hemos marcado prácticamente casi todos los partidos. Es decir, un equipo que se ha quedado sin marcar en dos o tres partidos, creo, no creo que sea un problema de falta de gol. Me refiero porque marcamos, no somos un equipo de marcar tres goles, ni marcar cuatro, ni nada de eso. Todo eso no tenemos, pero solemos hacer goles con relativa facilidad casi todos los partidos. Otra cosa es que eso ya te dé para ganar. ¿Qué tal tienes? Equipo muy jodido de jugar. Muy jodido, es muy intenso, tiene muy claro lo que hace, no te regalan nada, no se equivocan nunca, a donde no se tienen que enfocar, tienen velocidad arriba, con lo cual su juego directo siempre te mantiene ahí un poco tenso, porque cualquier balón, cualquier descuido, cualquier amada marca te puede quedar problemas. Y es un equipo muy difícil de jugar, sobre todo aquí en su campo, es complicadísimo. Igual que ya te digo, si llevo ocho meses sin perder por algo, será. Eso no es fruto de la casualidad. Y por eso, aunque no esté radiante de felicidad, porque por un punto no puedo estarlo, pero yo sé la dificultad que tiene de venir aquí y sacar algo. Pero no es un campo fácil, ni es un campo fácil. Joaquín, último. Andón, irá ahora antes del partido, decía que Rayo Gallardo veía como un equipo de los favoritos para ascender en la primera división. No sé si Paco Génez cree que el grandés aquí sería un sueño, pero no sé si lo es muy posible rival también para estar por esa zona peleando con un espósito ascenso. Le agradezco muchísimo las palabras de Iráhoras, pero nosotros no nos sentimos favoritos para nada. Nosotros somos un equipo trabajador, un equipo que vamos a intentar llegar a donde podamos llegar al máximo. Sabemos que lleva un transcurso de años donde nos han pasado muchísimas cosas, donde las cosas han cambiado mucho, excepto el objetivo. Eso no cambia. No sé si es del todo justo o no, pero eso sí que es verdad que no también. Nosotros vamos a intentar de meter al equipo lo más arriba posible. Ojalá el Mirandés tiene una gran temporada, ojalá pueda seguir en Copa, ojalá nos dé a todos una alegría el miércoles, porque siempre que un equipo más pequeño que los de primera división puede meterse ahí, creo que es un motivo de satisfacción para todos los que nos gusta el fútbol. Y bueno, hasta ahora no ha presentado demasiadas fisuras, tampoco creo que sea un equipo que haya que descartarlo absolutamente para nada.